Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarles. Su servidor y amigo, Cornelio Merlín Cruz, desea que pase una noche buena inolvidable, lleno de paz, de amor, de felicidad y sobre todo de salud, cuidándose con los protocolos esenciales ante esta pandemia, que a pesar de que hoy se han colocado ya las primeras vacunas, no es motivo de alzar las campanas al vuelo y decir que todo está resuelto. No, debemos continuar cuidándonos, debemos continuar la sana distancia, el quédate en casa si no tenemos ninguna necesidad de salir y de evitar las reuniones, aún así, familiares. Por eso deseo que esta noche buena la pases inolvidable y una Navidad sensacional, extraordinaria. A la distancia te envío un abrazo virtual con todo cariño y que pases nuevamente, lo repito, una noche buena inolvidable y una Navidad extraordinaria. ¡Felicidades!